Cita a la señora embajadora Susan Jacobs, asesora especial de asuntos de menores de Washington, haciéndose acompañada de una delegación también del gobierno de los Estados Unidos, como el tema de adopciones y la sustracción internacional de menores. Bien, han ofrecido su apoyo técnico a la DINAF, también otro tipo de apoyo financiero, acelerar los procesos de adopciones, de los cuales la DINAF es la autoridad central, como los procesos de sustracción internacional de menores cuando los padres o madres, siendo pareja en unión de hecho o matrimonio, tienen desavenencias y ponen en riesgo o en vulneración a sus hijos e hijas cuando los sustraen y secuestran de un país a otro sin la autorización respectiva.